De Rusia pasamos hasta los Estados Unidos porque se cumplen 10 días del asesinato al joven afroamericano Stephen Clark, asesinado por agentes de la Policía de Sacramento. La opinión pública de la costa oeste de Estados Unidos exige justicia y el fin de la persecución racial. Los hechos ocurrieron el 18 de marzo, cuando la policía recibió una denuncia sobre un hombre que estaba quebrando las ventanas de los automóviles para robar. Stephen Clark estaba en el lugar y los agentes dispararon contra el joven de 22 años creyendo que estaba armado. Después de asesinarlo, las autoridades solo le encontraron su teléfono celular en la mano. Este es el relato oficial de los hechos y del cual los movimientos afroamericanos de California exigen una investigación independiente. Creen que existe premeditación contra los jóvenes negros de los barrios marginales de Sacramento. Denuncian el sistemático ataque de los funcionarios policiales en todo el país, que lo califican como genocidio contra afroamericanos, como en los casos de Trevor Martin y Michael Brown. Incluso jugadores de los Kings de Sacramento de la Liga de Baloncesto NBA protestaron recientemente en un partido reclamando justicia en el crimen contra Stephen Clark. El alcalde de la ciudad, Darrell Steinberg, prometió máximo rigor en la investigación y cambios en la policía.